Series Escolares Multimedia Literatura infantil y juvenil bilingüe Kinderliteratur für zweisprachige Schulkinder Presenta Kipu de los Cuatro Aukénidos En un lugar de los Andes, hace un par de siglos atrás, vivían los Kipu Kamayoks, quienes eran sabios maestros que se encargaban de los Kipus en el Imperio de los Incas. Un Kipu era una soga de donde colgaban otras soguillas de colores con nudos que representaban códigos con información numérica. Así, los Kipus servían como cuadernos de contabilidad, que podían ser elaborados y descifrados solo por los Kipu Kamayoks. Hoy, ese antiguo saber se ha perdido, aunque en muchas regiones del altiplano peruano se cree que los Kipu Kamayoks también relataban cuentos infantiles que sacaban de sus Kipus, cual si fueran libros, como nos lo imaginaremos a continuación. Una tarde soleada, en una zona alejada en los Andes peruanos, un Kipu Kamayok, vestido con un poncho colorido, llegó a la plaza central de Lucanas. Después de llamar a sentarse en torno a él a los niños y las niñas que ahí jugaban, sacó de su chuspa un Kipu de muchísimos colores y empezó su relato. En un lugar de muy bajas temperaturas y de escasa vegetación, en el altiplano andino de Sudamérica vivían cuatro auquénidos. Una llama, una alpaca, una vicuña y un huanaco. La llama de este Kipu vivía en el patio de la casa de una familia en las Sierras Andinas. Este camélido es oriundo de los Andes sudamericanos. Su cuerpo está cubierto de lana rizada y su cuello es muy estirado. Tiene orejas puntiagudas, el labio superior partido y sus pestañas son larguísimas. No tiene joroba, como sus parientes de los desiertos calientes. La llama ha sido domesticada por los habitantes del Ande para que pueda servir como animal de carga. Además de resistir mucho peso, frío y alturas, necesita poca agua y se alimenta sobre todo de pasto. La alpaca que aparece en este Kipu vivía cerca a la laguna de Choclococha. Este auquénido es el más lanudo de todos y en la mayor variedad de tonos. Marrón, vainilla, crema, marfil, negro, gris, blanco. Su fibra es más apreciada que la de otros animales para la confección de textiles, pues calienta si hace frío y no sofoca si hace calor. Si bien las alpacas pueden vivir en cautiverio, requieren de cuidados especiales, pues son muy sensibles. La mayor parte de la población mundial de alpacas vive en territorio peruano. La vicuña es el camélido sudamericano más ligero y tiene un color peculiar. Marrón rojizo en el lomo y blanco beige en el pecho y en las patas, que además tienen una forma especial que les permite andar por terrenos rocosos. A pesar de que se ha logrado mantenerlas en cautiverio, se trata de una especie silvestre. La fibra natural de su lana es la más delgada del mundo, después de la seda. Son animales herbívoros y consumen mucha agua. La vicuña de este quipú vivía en una montaña en Perú a 4.500 metros sobre el nivel del mar. El guanaco es el auquénido con la mayor habilidad para escupir las hierbas que esté rumiando a quien lo moleste. Es bastante ágil y sabe nadar. Le gusta brincar y correr por las pampas del altiplano, llegando a alcanzar una velocidad de más de 60 kilómetros por hora. Utiliza orejas, cuerpo y cola para comunicarse, así como bufidos y chillidos. Se alimenta de hierbas y musgos, por lo que casi no necesita beber agua. Suele habitar en las pampas argentinas. El guanaco de este quipú, sin embargo, vivía muy contento en el sur del Perú, hasta que una vez... En una noche muy helada, el guanaco tuvo un sueño malagüero, en el que un extraño duende le advertía que los seres humanos querían tenderle una trampa para pelarlo y quitarle su lana. Entonces, al despertarse, el guanaco no supo qué hacer ni dónde esconderse, así que fue a pedirle consejo a la llama. El guanaco no supo qué hacer ni dónde esconderse. Cuando el guanaco encontró a la llama, ella le dijo que los seres humanos eran buenas personas y no había por qué temerles. No obstante, al ver la incredulidad del guanaco, la llama le ofreció acompañarlo a buscar a la alpaca, cuya suave fibra era aún más solicitada que la de ella, y por eso sabría darles mejor consejo. Así, el guanaco y la llama salieron juntos a buscar a la alpaca. Cuando el guanaco y la llama encontraron a la alpaca, ella les contó sobre su grata experiencia con los seres humanos. No obstante, admitió haber oído de ciertos sabigeos que, a escondidas y de noche, salían a cazar a oquénidos salvajes. Entonces dijo que lo mejor era ir a preguntarle a la vicuña, que vivía indómita y cuya lana era aún más apreciada que la de la llama y la de ella. Y así salieron el guanaco, la llama y la alpaca a buscar a la vicuña. Cuando los tres auquénidos, el guanaco, la llama y la llama, y la alpaca se toparon con la vicuña, ella los saludó muy contenta. Y después de escuchar el motivo por el que la buscaban, los tranquilizó contándoles sobre la antigua técnica del chacu, que pervive en las regiones más altas de los Andes peruanos y sirve para cortarles la lana a las vicuñas una vez al año. La vicuña El chacu se celebra como un ritual que consiste en un encierro temporal y esquila de vicuñas. Los logareños sostienen una extensa cuerda muy resistente con la que nos arrean y acorralan en plena pampa. Pero nos encierran apenas por unas horas, sin lastimarnos. Nos cortan la lana a una por una y luego nos vuelven a dejar a todas juntas en libertad. El guanaco, la llama y la alpaca saciaron así su curiosidad y se despidieron de la vicuña. La llama volvió a su hogar, la alpaca a su manada y el guanaco volvió a saltar y correr libre por los Andes peruanos con la seguridad de que si lo atrapaban para trasquilarlo sería con mucho cuidado y para volverlo a dejar en libertad, como las vicuñas. Y con hilo de bronce. Plateado o dorado, este quipu se ha acabado. Así dio por finalizada su historia el quipu camayoc. Y como entre los pequeños que lo habían estado escuchando había dos hermanos que tenían una llama blanca en el corral de casa, estos recordaron entonces que tenían que alimentarla. Cuando se reencontraron con su llama, la miraron con cariño, le dieron agua y un poco de hierbas, la abrazaron y se alegraron muchísimo de poder convivir con tan hermoso auquénido doméstico. Ahora busca en la biblioteca digital de serie Escolares Multimedia los materiales correspondientes a este cuento, quipu de los cuatro auquénidos, para que puedas practicar el léxico y otros datos sobre los cuatro camélidos sudamericanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!